Hola con lo que decimos acá Decí que querés ser Chicos, se llama en el Instagram What the fuck, Nair Galarza Nair Galarza se vio el auto No me mates, no me mates No me mates, no me mates Ay, Nair, no me vayas a matar No, tranqui, tranqui Nunca te dijeron que soy igual a Nair No, no me la tiran seguido Jajaja ¿Tú eres la famosa Nair Galarza? Bueno ¿Dicen que pongan el cinturón? Sí Franco Lanzi, Rosarino